¡Eso! 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 En sus cincuenta años encasados, ellos sí duran, no como otros. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Como no, les vamos a cantar el tema de Aní grabado para ellos. ¡Con mucho gusto, claro que sí! Como este anillo que lleva mi nombre grabado Tómalo y cuéntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años no me has olvidado ¿Quién sabe usted que yo soy el hombre que adoró? Si yo te cuento que miro que miro que irás al pasar Entre tu arcano suspiro, suspiro y suspiro queréndote hablar Y sin tu mano llevas mi anillo grabado No te lo que te estoy En el pueblo de mi pasión Si yo te cuento que miro que miro que miro que miro que miro que irás al pasar Entre tu arcano suspiro, suspiro y suspiro queréndote hablar Y sin tu mano llevas mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que adoró No te lo que te cuento que miro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!